La Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Media Superior y Superior entregó insumos del programa Servicio Social con Causa al Internado General de División José Amarillas. La titular de la COSIES, Mayra Vázquez Velázquez, agradeció la respuesta de las y los alumnos de 10 escuelas participantes. Estamos haciendo entrega de herramientas que nos dijeron que hacía falta para el taller, para los chicos del internado, juguetes ahora que es época navideña, algunas cobijas y quiero hacer mención de algunas instituciones educativas que son las que lo están trayendo. Agradecer por supuesto a los chicos que están haciendo el servicio social que están aquí, a todas las chicas, a los chicos, agradecerles este gran corazón que tienen y esta es una forma, es una nueva modalidad que implementamos, que es el Servicio Social con Causa. Cinco juegos de desarmadores de precisión, cuatro prensas esquineras, dos máquinas de coser, 90 metros de tela polar para pijamas, ocho marros, 12 pinzas eléctricas, 12 ruchos, tres tijeras para tela, más 130 juguetes, recibió la directora del internado, Eloisa Méndez. Nosotros, eternamente agradecidos con todas las instituciones, con COSIES, por fijarse en esta institución, sobre todo con la gobernadora, estamos en una deuda tremenda. ¿Cómo lo vamos a reflejar con la educación de nuestros niños? Así le vamos a demostrar a la gobernadora y a todos los que han puesto la mirada en este internado, que lo sabemos agradecer, con hechos y no con palabras. Alumnas del Instituto Zaragoza expresaron su sentir al concretar su servicio social, mostrando su solidaridad con la población vulnerable. Aunque es una actividad para culminar nuestra educación de preparatoria, estamos conscientes de la situación que vivimos actualmente. En verdad es como ser conscientes de las situaciones de que viven diferentes personas. Nosotros no tenemos las mismas experiencias o las mismas cosas que viven, por ejemplo, las mujeres no todas tienen las mismas experiencias, o los niños no cuentan con familia o así. Y eso nos mueve también para ayudarlos. Finalmente, Mayra Vázquez Velázquez exhortó a la comunidad estudiantil de bachillerato y universidades a unirse a este servicio con causa a partir de enero de 2023 para regalar esperanzas y sonrisas a quienes más lo necesitan. Con información de Edith López, Ahora Noticias.